¡Dime! ¡Dímelo tú! ¡Pedro Pesas! ¡Pedro Pesas! ¡Pedro Pesas! ¡Se metió un putazo! ¡Señores! ¡Pedro! ¡Profe! 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 ¡Sí se levanta! Señores, recordarles que en el citativo está ahorita el buffet. Es... Suprema de ave, una sopita y gelatina por $35 pesos. Váyanse todos para allá. Se parece a la mola. ¿Pedro Pesas? Profe. ¿Qué es eso? ¿Es un desplante? No, un desplante es a mí. ¿Qué es eso? Ah, profe. Pero usted es hétero. Usted no habla como... Ah, sí, verdad. Pero nada, señores. Hoy voy a estar entrenando a la gente de 3 a 5 de la tarde en el citatir. ¿Cómo estás, guapa? Vamos mucho al mismo gimnasio. Yo te he entrenado. Vamos a empezar con esos trabajos, por favor. Profe, ¿por qué habla como la mole? No, no, no. Dicen que parezco la mole, pero no soy la mole. O sea, doctor Balam. ¿Te puedo poner de espalda, amiga? Vamos a empezar primero con esta parte. Esta parte, que es la parte, si me pueden tomar, es la parte del oblicuo y lo que es ribay, arrachera, corto español. Empezamos con la sentadilla. Vean cómo se marca. Vean cómo se marca. ¿Bajamos? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Subimos. Eso. Bajamos. Si podemos ver cómo está el arco de algo perfecto. Una persona que está haciendo ejercicio y que tiene una gran fuerza. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver un mugrero. Venga para acá. Flecha y diez millos. Y molida a 70. Aquí está. Vamos a ver. La 70. Vamos a ver cómo no se hace. Directo. Pero ponte, ponte de frente, Mayela. Y quítate la cangurera. Quítate la cangurera. Oye, Mayela. ¿Dónde estás, Mayela? Vájate. No, qué, no, qué. No, no, tranquilícese. Tú vas a la alberca mejor. Cállate, mi marido no. Pasa así. Vamos a empezar a bajar. Si podemos ver, Mayela tiene muy marcado lo que es la rachera, el aguayón. Oye, pero ¿quieres o no? Mayela ya está agarrando un cuerpecito, Mayela. Pero cuerpo de la niña. No, no. Venga, bajamos. Ahí te quedas, ahí te quedas. Ustedes pueden ver cómo el trabajo, dale. De todo lo que es la comida. Ahora, vamos a empezar con la barra. Pásame la barra. Trémela tú. Que se aviente un espringa a los torniquetes. Le vamos a entrar un... Ea, ahí es el Mayelo. Ah. Mira, esta barra... Te doy cangurera como Mayela. Empezamos a bajar aquí. Subimos. Ah. Le quema, le quema, maestro. Maestro, si duele, es que sí jala. Ahora, vamos a ponerla así. No, vamos a ponerla. Cárgala. Cárgala. Ok. Vas a subir despacito. Vas a subir despacito, mija. Vamos a subir despacito. Aquí. Véatelo. ¡Eh, maestro! Eh, profe. Uno. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Se atoró. Trae ahí barrera. Quítenle el seguro. Quítenle el seguro. ¡Se atoró! Dos. ¡No sube, no sube! ¿Por qué no sube? ¡Ay, chéquale con Kari! A ver, a ver, vamos a ver. ¡Con Kari se sube! Es que Kari... Sí, ya, ya, mija, ya, mija, este lugar. Ya, este lado, este lado, sí sube. Sí sube. ¡Ah! Esto está robado. ¡Ay! ¡Pede, pede, pede, pede! ¡Pede, maestro! ¡Eseñame, enseñar, compé! Espérate, pede. ¡Peso muerto! Bájalo ahí, bájalo ahí. Sube. ¡Despacito! ¡Despacito! Bájalo, bájalo, bájalo. ¡Ah! Ahí está. Ahora, ¿puedes voltear así a verme así? ¡No, no, no! ¡Esa es otra cosa ya! ¡Se ha cachoado, maestro! Tiene nada más cómo se marca aquí lo que es el femoral, los oblicuos y todo lo que es el... El femal también se le está marcando. El repollo, el repollo. Vamos a ver, vete a la carretería. Quiero que para los obros también. Hay que poner claro. Ok. Se que... Vete, vete. Dale, dale, tío. ¡Se marió! Profe, ¿qué pasó, profe? Estoy descompensado. ¡Mario, profe! ¡Profe! ¡Un bolillo y una coca! Voy a hacer una mención, voy a hacer una mención. Señores, si tú te quieres poner a dieta y quieres estar en el Jungle Gym, aquí con Pedro Pesas, te voy a dar un curso intensivo de, obviamente, de comer. Aquí tenemos una comida que tiene todo, que es trigo, que es el pan, puerco, que es la proteína, chilitos toreados con queso filadelfia y, bueno, estos son los carbohidratos. Y vamos a hacer una combinación para que ustedes puedan adelgazar en tres días hábiles. Con eso, maestro. Tres días hábiles. Vamos a hacer esto, esta combinación. ¡No! Así. Profe, eso sí es fit. Pero se le está saliendo algo de ahí. Ok, así. Ahora, ¿puedes cargarlo, por favor? Y vas a adelgazar viendo cómo la gente hace eso. Dale, súbele. Así. Ok. Héctor, ayúdame, como que no puedo. Profe, pero... Ay, me comí los pelos de poder de una novia. Pero, ¿eso es nutritivo para el ejercicio? ¿Pero es nutritivo? Sí, es de house. Ajá. Porque en house tienes todo para comer. Oigan, te voy a poner el ejercicio rapidito. Todos me van a seguir. Ok. Vamos a empezar. Todos me van a seguir. Y empezamos. Uno. Ok. Ok, muy bien. Dos. Contando. Tres. Díganle. Cuatro. Háganle un balón de voleibol. Cinco. Siete. Siete. No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué fue, profe? ¿Qué fue? Échalo, échalo, échalo. Se le metió. Se le metió un pelo. Se le metió de verdad. Sí se le metió un pelo. Ya es mole. Ya es mole. A mí también. Una pausa, una pausa. Silvia, ayúdale. A ver, Silvia, a ver. Me tragué un pelote. ¿Qué le hago? Espera, el ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, Silvia. Vamos a hacer este ejercicio. Ven para acá. Pocate diferente de mí. Pon tus manos en mis hombros. Abre la boca. Muérdale y baja. Uno. Yo quiero comerme. Podemos hacer la pizza del amor, si quieres, maestro. Héctor Garza y Meme. Y Jerry. Oye, profesional, así que estos ejercicios no sirven. Ven para acá, Fanny. Ven para acá. Ok, volteada, por favor. A la mierda. Dice que trae el short engaruñado. Vas a hacer esto. Dice. Bajas aquí. Así. ¿Y luego qué? Y luego así. ¿Ok? Con las manos abajo. Me bajo las escaleras despacito. Si podemos ver que este, Fanny, estamos levantando lo que es. Lo de... Uno. Esto es bruta. Mira, baja uno. Baja uno. Baja uno. No, súbelo, súbelo. Súbelo. Bájalo. Súbelo. Bájalo. Bájalo otra vez. Bájalo. Bájalo otra vez. Ahora, súbelo. Bájalo. Súbelo, súbelo. Bájalo. Súbelo. Yo quiero a la maestra. Bájalo. Bájalo. Y luego así. Y luego baja. Y luego así. Y luego ahí. Y mira, vente conmigo. Vente conmigo. Así, la. ¡Ostra de baño! Venga, Dani, venga, Dani. Eso se llama la del patito. El patito. Muy bien. Ay, cortando.